No cabe duda de que Inglaterra ha sido uno de los países más influyentes de toda la historia. Prueba de ello, el uso del inglés como la actual lengua franca. Esto gracias a que se consolidó como una superpotencia que mantuvo por mucho tiempo la hegemonía del mundo. Y como toda gran nación, tiene una progresiva historia. ¿Te interesa conocer sus orígenes? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo David del canal History in a Nutshell, en donde podrás encontrar videos en donde se resume la historia de los países en inglés. Sí, nunca está de más practicar nuestro inglés. Te dejo el link en la descripción. Suscríbete que pronto verás más videos. Primero, nociones conceptuales básicas. En este video nos referiremos exclusivamente a los orígenes de Inglaterra, una de las naciones constituyentes del Reino Unido y cuya diferencia puedes ver más a detalle en este video. Resumiendo, Inglaterra refiere únicamente a este territorio, el cual geográficamente está ubicado dentro de la isla de Gran Bretaña. Ahora, la evidencia arqueológica más antigua de humanos modernos está en las cavernas Kent, que sugieren que el territorio habría sido habitado al menos desde hace unos 41.000 años. Sin embargo, la isla sería abandonada para ser repoblada continuamente desde hace unos 13.000 años hacia fines de la última edad de hielo. Durante la era neolítica, los hasta entonces cazadores-recolectores introducirían la agricultura. Si bien no hay mucho registro histórico de las civilizaciones existentes, se sabe que sí hubo sociedades organizadas. Prueba de ello, el asombroso Monumento de Stonehenge, construido hacia el 3100 a.C., aparentemente para ser usado como un observatorio astronómico. No obstante, su origen es aún un misterio. Con respecto a grupos humanos identificados, se estima que los primeros serían los celtas, pueblo indoeuropeo que se establecería en las Islas Británicas desde el siglo X a.C., provenientes de Europa Central y de la actual Francia. La parte suroriental de Gran Bretaña sería alcanzada por la cultura Hallstatt, asociada con estos pueblos. La primera mención histórica de Inglaterra fue dada por el geógrafo griego Giteas de Masalia, el cual habría navegado alrededor de las Islas Británicas y descrito a los pueblos celtas que habitaban en el territorio hacia el 325 a.C. Con el tiempo, a las diversas tribus que habitaban en la isla se les diría genéricamente como britanos. Los britanos serían invadidos por otros pueblos celtas continentales, tales como los paricios y belgas. Sí, provenientes de las actuales ciudades de París y país de Bélgica respectivamente. Sin embargo, más que asimilarlos, esto representó el establecimiento de una élite guerrera por encima de las tribus nativas, que continuaron con su cultura, hecho demostrado en la continuidad de la cerámica. A mediados del siglo I a.C. entra en escena otro importante actor, los romanos. El recordado general Julio César emprendería la primera invasión de Britania hacia el 55 a.C. durante el contexto de la Guerra de las Galias. Eso significó que las tribus se convirtieron en clientes tributarias de la entonces República Romana. La inevitable anexión formal de Britania a Roma se inició durante el reinado del emperador Claudio en el 43 d.C. y se concluyó hacia el 84. Los romanos llegaron a conquistar los territorios de los actuales Inglaterra y Gales, pero el actual Escocia, habitado por tribus caledonias, permaneció indómito. El emperador Adriano construyó un muro que sirvió como frontera, considerada el origen de la diferenciación entre Escocia e Inglaterra. La era romana se caracterizó por el desarrollo de la infraestructura de Britania. Ciudades, acueductos y rutas comerciales fueron construidas por toda la provincia. Asimismo, siguió la consecuente mezcla de culturas que fue moldeando los orígenes de Inglaterra. Uno de los rasgos más importantes fue el surgimiento del cristianismo celta, cuando estos pueblos abrazan la nueva fe que se desarrolló de manera diferente al resto del continente. A inicios del siglo V comienza la decadencia del Imperio Romano, en parte debido a las invasiones bárbaras de los pueblos germánicos del norte. Esto generó que las legiones de Britania tuvieran que movilizarse hacia el territorio continental. Consecuentemente, la provincia insular sería uno de los primeros territorios en caer, siendo 410 la fecha en que tradicionalmente se considera el fin de la Britania romana. Tras el abandono de Roma, el territorio se dividió en diversos estados gobernados por pequeños reyes que intentaron mantener la tradición romana, pero que por separado no podrían hacer frente a las invasiones germánicas. Los tres grandes grupos que irían conquistando el territorio fueron los anglos, sajones y jutos, provenientes de los actuales Dinamarca y norte de Alemania. Esta etapa de la historia carece de mucha documentación, por lo que las hazañas ocurridas suelen mezclarse con hechos fantásticos. Destaca aquí la leyenda del rey Arturo, que habría sido un caudillo britano romano que lideró la defensa de la isla contra los invasores sajones y cuya existencia podría estar basada en la de una persona real. In fact, Saxon mercenarios que supported the fights against the Caledonians already existed since the Roman era. Also, many others would arrive during this era to repel the invasions of the Picts, descendants of the Caledonians of the north. And of course, after defeating them, they turned against the Britons. The decisive episode was the Battle of the Oram, in which the Kingdom of Vuessex consolidated its power over the Celts. With the passing of time, the Anglo-Saxons were founding diverse medieval states that unified and conquered among themselves. By the 8th century, the seven traditional kingdoms that compromised the well-known Anglo-Saxon heptarchy had already been formed. Northumbria, Mauritia, East Anglia, Cante, Essex, Sussex, and Wessex. These seven kingdoms covered almost all the territory of present England, except for Dumnonia, present Cornwall and Wales, which continued being ruled by the British and are considered to be Celtic nations to this day. And of course, here also originates the difference between Celtic Wales and Germanic England. Importante resaltar que desde principios del siglo VII había comenzado la cristianización de los anglosajones, influenciada por el cristianismo celta desde el norte y la iglesia católica desde el sur. En el 601 se bautiza el primer rey anglosajón, Etelberto de Kent, y en el 655 muere el último rey pagano, Penda de Mercia. De esta manera, los anglosajones ya estaban alineados con el resto de la Europa Occidental. Hacia fines del siglo VIII entra en escena un nuevo grupo étnico que convertiría a los anglosajones de asediadores a asediados, los recordados vikingos provenientes de Escandinavia. Estos feroces guerreros harían su primera aparición documentada durante su ataque al monasterio de Lindisfarne, en el reino de Nortumbria. Este hecho daría inicio a la llamada Era Vikinga. De esta manera, comienzan una serie de incursiones y saqueos por todas las islas británicas. De estos ataques destaca el del legendario Ragnar Lothbrok, quien según varias sagas vikingas habría sido atrapado por el rey L de Nortumbria y lanzado a un pozo de serpiente, lo que propiciaría la venganza de sus hijos. Estos ya no irían en plan de saqueos menores, sino que organizan un enorme ejército conocido como el Gran Ejército Pagano, compuesto por vikingos noruegos y sobre todo daneses. El primer reino en caer sería el mismo en Nortumbria en el 867, en donde fundan Horvick con capital en la ciudad de York. Desde aquí avanzan rápidamente extendiéndose por todos los reinos anglosajones salvo por Wessex, el cual pudo detenerlos en las batallas de Ashwong y Eddington. Es aquí cuando entra en escena el famoso rey Alfredo el Grande, el cual, además de liderar estas victorias, consigue entablar conversaciones con el líder vikingo Guthrum, proclamado rey de Anglia del Este y establecer un tratado de paz que delimitaba las fronteras. Los territorios vikingos serían denominados como era Danilo. Alfredo es recordado por ser el primero en proclamarse como rey de todos los anglosajones. Asimismo, propició la educación y la prosperidad en Wessex y Mercia, además de promulgar el inglés antiguo, que fue despojando los últimos vestigios de las lenguas celtas y el latín heredado por los romanos, consolidando así un factor de identidad en común en los anglosajones como predecesores de los ingleses. El hijo y sucesor de Alfredo, Eduardo el Viejo, continúa en la lucha contra los daneses, a quienes consigue expulsar de Mercia y Anglia del Este hacia el 920. Su hazaña sería a su vez continuada por su hijo, Atelstan, quien en el 927 consigue la conquista del reino vikingo de York, aunque aún se puede anexarlo oficialmente. La resistencia vikinga duraría hasta el 954, cuando finalmente son expulsados y la Dane Lowe desaparece oficialmente. Así, Atelstan es el primer rey en gobernar sobre todo el territorio inglés. Aunque claro, el sentimiento de una Inglaterra unificada no se concretaba aún, sino más bien se percibía como una confederación unida bajo la hegemonía de Wessex para hacer frente a los daneses, cuya amenaza no había terminado aún. Las décadas siguientes representaron un periodo de inestabilidad, sobre todo en el reino de Northumbria, que se negaba a mantenerse ligado al control de Wessex. Asimismo, nuevos ataques vikingos volverían a ocurrir a principios del siglo XI. Esto dio pase a que la corona inglesa caiga bajo el dominio de Sven I de Dinamarca tras atacar el reino luego de que el rey Etelredo II ordenara la ejecución de todos los vikingos que vivían en Inglaterra. El hijo de Sven, Canuto el Grande, pudo consolidar el control sobre Inglaterra ante el problema sucesorio en Wessex y formar el denominado Imperio del Mar del Norte, al gobernar simultáneamente sobre Dinamarca, Noruega e Inglaterra. Sin embargo, este periodo sería efímero, pues a la muerte de Canuto sus sucesores dividieron el reino, dando pie a que la casa de Wessex pudiera restaurarse de la mano de Eduardo el Confesor. El gran problema del nuevo rey fue que no pudo engendrar un heredero, lo que traería un nuevo problema sucesorio a su muerte en 1076. Esto significó el fin de la casa de Wessex, que fue reemplazada efímeramente por la casa de Godwin representada por Harold II de Inglaterra, aparentemente designado por Eduardo en su lecho de muerte. Esta muerte fue tomada por los nuevos escuelos del trono. De Noruega llegaría Harold III, quien invadió a Inglaterra después de sus victorias se parió en la bota de Stamford Bridge, en el que fue muerder. Este episodio es, tradicionalmente considerado la finalidad de la viking era. Bueno, de la viking no atacó de nuevo, pero su sucesorio de la viking se convirtió en la batalla de Noruega. Uno de los descendientes de estos vikings, William I, el conquero, sería el próximo de aclarar el trono. A solo unos días de Stamford Bridge, Guillermo, clamando que había sido nombrado el legítimo heredero por su primo Eduardo el Confesor, inició su campaña en Inglaterra, logrando derrotar y asesinar a Harold Godwinson en la batalla de Hastings. Tras esto, se corona como rey de Inglaterra, despojando así al último rey anglosajón del país y dando inicio al dominio normando. Esta nueva etapa de la historia de Inglaterra representó una fuerte vinculación con Francia, pues el país sería en adelante gobernado por nuevas dinastías francesas. Asimismo, se introdujo el francés normando en la corte, que se fue mezclando con el inglés antiguo, dando como resultado un dialecto anglo-normando del que deriva el inglés moderno. Sí, por eso, este idioma comparte tanto vocabulario con los idiomas romances. Asimismo, en solo 20 años, los normandos consiguieron reemplazar a los terratenientes anglosajones de los reinos, lo que concretó el poder de la corona sobre todos los territorios. Por tal motivo, es que muchos consideran el periodo normando como el inicio de la Inglaterra unificada tal y como la conocemos hoy en día. ¿Y tú qué opinas? ¿Desde cuándo considerarías el inicio de Inglaterra? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También, puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!